Conforme a lo dispuesto por los artículos 76 y 78 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este viernes 1 de diciembre se instalaron las Juntas Distritales 02 y 03 del Instituto Nacional Electoral con sede en Tlaxcala y Zacatelco, mismas que habrán de encargarse del desarrollo del proceso electoral 2023-2024. En la sesión, el presidente del Consejo Distrital 03, Óscar del Cueto Morales, tomó protesta a las y los integrantes de este consejo en presencia del vocal ejecutivo del INE en la entidad Jesús Lule Ortega. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, por todo lo anterior y para que esto suceda debemos organizar este proceso electoral con la mayor calidad posible, tomando en consideración las circunstancias que nos rodean. Es un reto mayúsculo, pero no imposible. Haremos lo que sea humanamente viable de manera profesional, respetando nuestras leyes y los principios rectores de esta gran institución. Vivamos y defendamos la democracia. Muchas gracias. Asimismo, en la Junta Distrital 02, con sede en la capital tlaxcalteca, el presidente del Consejo, César Laracano, remarcó que las y los integrantes de este organismo se conducirán con apego a la ley en el desarrollo del proceso electoral. Con esta sesión se inicia el proceso electoral concurrente en el 02 Distrito Electoral Federal, conforme lo establecido por las constituciones, tanto federal como local, en que se elegirán a la persona titular de la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales, 1.803 ayuntamientos, 299 presidencias de comunidad, 16 alcaldías y 22 juntas municipales. Ambas juntas distritales refrendaron su compromiso de conducir el desarrollo del proceso electoral 2023-2024 con estricto apego a los principios rectores del Instituto Nacional Electoral, que son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, paridad de género y objetividad. Para Coracid Noticias, Marian Gómez.